Aquí lo tenéis pinto en un postrecito para el que no hace falta saber cocinar. Empezamos vertiendo nata, 600 ml de nata para montar, que son más o menos dos tazas y media, en un bol amplio. Si está bien fría, os recuerdo, montará mucho mejor. Ahí vamos, seguimos añadiendo ingredientes. Un chorro de esencia de vainilla, le dará sabor, le dará aroma. Agregaremos también 60 gramos de azúcar glass, aproximadamente 6 cucharadas. ¡Y batimos! Ahí va, hasta que monte bien, bien, bien. Así la queremos, gordita, que haga estos piquitos. Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y hoy tenemos un plato increíble, un postre facilísimo preparado. Ya veis, con poquitos ingredientes, ya tenemos la nata montada y ahora vamos a seguir añadiendole cositas. Voy a picar chocolate y mientras tanto, ya sabéis, cuidadito con esto, siempre. En la nevera. Volvemos enseguida. Vamos con el toque crunchy, chocolate, ¿cuánto? Pues aproximadamente media tableta. Elige el que quieras, chocolate con leche, chocolate negro, chocolate blanco, el que más te guste. Lo vamos a incorporar con una miserable, una tacaña, una llambiona. Ya sé que tiene muchísimos nombres en cada país, el suyo. Así, hasta que se integre todo bien, bien, bien. Si además de chocolate quieres añadirle más cosas, adelante, te recomiendo los pistachos que dan de lujo cualquier fruto, sé que en realidad a las avellanas también le van muy bien. Las nueces, un toque de cacao, un poquito de canela, lo que quieras, todo le va a ir bien. Incluso fruta troceada, eh. Estoy pensando en unas fresitas y tal. ¡Guau! Va a quedar de cine. Toma ya, amóldalo a tu gusto. Turno para nuestro molde. Ahí vamos, lo untamos con una pizca de mantequilla para que no se peguen las galletas. Trucazo. Y preparamos un poquito de leche para humedecer nuestras galletas. ¿Cuánto? Pues como para que beba un gato. Ahí tenemos nuestro bol con leche. Y aquí, nuestro molde. Y ahora vamos a ir colocando galletas. Las que queráis. Con cualquiera de ellas va bien. Os recomiendo que sean cuadraditas. Y el nombre mirando para arriba. Adentro. Mojamos. Y colocamos. Y así hasta cubrir totalmente la base del molde que hayáis elegido. A mí me van a entrar unas a este andar. Y dos al otro. Ahí va. Último trocito para cubrir esa esquinita que me ha quedado ahí. Y tendré la base lista. Vamos con la mezcla que habíamos creado hace un momentito. La colocamos encima toda todita. Ahí va. Y ayudándonos de la misma lengua de repostería. La misma tacaña miserable, lo que sea, como la llaméis. Repartimos ahí. Repartimos ahí. Muy bien. De forma homogénea. Para que tenga la misma altura cada uno de estos maravillosos pastelitos que nos van a salir. ¡Ris ras! ¡Qué fácil está siendo! En cuanto lo tengamos, atacaremos con la segunda línea de galletas. Mojamos. Esta vez el nombre para arriba también. Y vamos colocando así hasta cubrir toda la superficie. Pues ya estamos con los últimos pasos. Estamos colocando las galletas. Ahí vamos. Y ahora que ya sé que el vídeo os está gustando, porque si no, no estaríais aquí. Aprovecho para contaros luego el trucazo que tengo en la cabeza. Y justo antes os digo que os suscribáis al canal. Somos 600.000. Toma. Un mogollón. Dos o tres vídeos a la semana. Todos totalmente gratuitos. Así que toca el botoncito rojo. Te dan suscrito. Al ladito de la caparita. ¡Actívala! Te avisarán de mis notificaciones. Y como lo prometido es deuda, voy con el truquillo. A ver, lo difícil de este tipo de postres es cortarlos. Pero si hacéis coincidir la capa de galletas superior con la capa de galletas inferior, podéis cortar pegaditos a las galletas vuestras porciones individuales. Y diréis, eh, cualquiera acierta. Pues sí. Simplemente tenéis que hacer unas marquitas en el lateral, como esas, ya ves, ahí. Ahí van las verticales. Y aquí las horizontales, así nunca las pondréis al revés. Toma. Truco sencillo y plato casi terminado. De aquí nos iremos al congelador. Ya sabéis, el congelador, lo más frío donde congela. Y ahí lo tendremos mínimo cuatro horitas. Si lo dejáis un día para otro, también sirve. Queda de lujo. Vais a flipar. Toma ya. Postre económico fresquito. Para los que estamos por aquí, por Europa, que ya tenemos llegando el verano. Toma. Pues ha pasado una noche enterita y por aquí todavía estamos desayunando. Así que, momento ideal para desmoldar nuestro postre helado. Lo tenemos en el congelador, abajo. En mi casa el congelador está abajo, así que... Y listo. Ahí lo tienes. Desmoldar. Facilísimo. Solo tenéis que seguir las líneas que habéis hecho con las galletas. Por supuesto, está congelado. Le podéis dar la vuelta sin problema. Podéis sacar todo el trozote y ir cortándolo luego. O sacar por porciones individuales, que es lo que voy a hacer yo. ¿Qué necesitamos? Por lo menos un cuchillito y una espátula, ¿no? Pues muy bien. Vamos a ello. Si lo dejamos aquí, nada, 20-30 segunditos será muchísimo más fácil. Así que, lo que tardo en ir a... Lo que tardo en ir a por todo lo que necesito. Pues venga, voy a empezar por este mismo. Seguimos la línea de la galleta. Ahí. 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 Y yo creo que esto va a ser coser y cantar. Toma moreno. Ahí lo tienes. Primer heladito. Listo. Al platito. A la mesa. A decorar. Y a disfrutar. Nos ha quedado de cine, ¿eh? Mira qué pintón. Guau. Y con las brujitas de chocolate. Pues no hay más. Pastelitos de galleta. Nata y chocolate. Están fantásticos. Tienes que prepararlos. Te van a encantar. Rizras. ¿Quién da más? Increíbles. Pues prueba superada. Ahí estamos. Mira. Qué montón de pastelitos hemos preparado con poquísimo trabajo. De nata y chocolate. De galleta. Súper buenos. Vamos a probar uno. Ahí voy. Mira. Es helado, ¿eh? Tal cual. Cremoso. Cremoso. Está buenísimo. Se notan las virutitas de chocolate. Qué bueno está. Seguro que a mi hija le encanta. Guau. Un pasote. Y nos ha llevado poquitísimo tiempo. Así que ya sabéis. Si os ha gustado esta receta. Tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por venir. Se os quiere. Los ingredientes. Por ahí los voy a dejar donde pueda. Guau. Estoy de helado. ¿Qué le vamos a hacer? Está buenísimo. Chao. ¿Qué le vamos a hacer?